Hoy vamos de fiesta Vamos a ver, hoy vamos de fiesta Caminando por el mundo, voy buscando un nuevo amor Que me sane las heridas, que me ablande el corazón Que me llene de esperanza, que me llene de ilusión Que me haga sentir viva, al compás de esta canción Caminando por el tiempo, conocí el desamor Tropezando por la vida, casi pierdo la razón Caminando, caminando, me cansé de caminar Lo que quiero es ir volando, ahí donde te voy a encontrar Me enamoré de la forma en que caminas Me enamoré de la forma en que me miras Me enamoré, y es que te tengo tan cerca ahí Yo sin darme cuenta que de ti me enamoré Me enamoré de tus ojos, de tu boca Me enamoré de la forma en que me tocas Me enamoré, y es que te tengo tan cerca ahí Yo sin darme cuenta que de ti me enamoré Caminando por la tierra, la que me vio nacer Voy soñando que algún día tenga un nuevo amanecer Caminando, caminando por el cielo y por el mar Y aunque parezca difícil, sé que lo vamos a encontrar Me enamoré de la forma en que caminas Me enamoré de la forma en que me miras Me enamoré, y es que te tengo tan cerca ahí Yo sin darme cuenta que de ti me enamoré Me enamoré, y es que te tengo tan cerca ahí Yo sin darme cuenta que de ti me enamoré Te enamoré de tus ojos, de tu boca Me enamoré de la forma en que me tocas Me enamoré, y es que te tengo tan cerca Me enamoré, caminando, 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 caminando de ti Me enamoré, me enamoré Me enamoré, es que te tengo tan cerca ahí Yo sin darme cuenta que de ti me enamoré Me enamoré Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré